A ver, yo sé que muchos pueden estar molestos con la miniatura, con la portada del video, pero es que esto es una vergüenza para mí, para mí. Yo no soy hincha de Barcelona, pero evidentemente este canal lo he creado para hablar del fútbol ecuatoriano, así que ni modo. Barcelona está prácticamente... Es que, a ver, lo de prácticamente eliminado, tengo entendido que no es así. O sea, habría que esperar que Cerro le gana a Palmeiras, pero vamos a ver, Cerro tendría que jugar con Palmeiras del local de visitante, para ver qué tan probable es que eso pase. Y este es el grupo de Barcelona, ¿cuál es? Acá está. Cerro tendría que jugar con Palmeiras del local, ok. Digamos que las posibilidades suben, pero tomando en cuenta que Bolívar agolió 4-0 a Cerro de visitante, no sé yo. O sea, si Palmeiras gana, Barcelona está prácticamente eliminado, faltando dos jornadas por jugarse. Tendría que ganar su partido a Cerro como local, eso hay que decirlo, y tendría que ganarle al Palmeiras de visitante. Entonces, ya dependerá de cada uno decirme que si Barcelona está o no está eliminado, prácticamente lo está. Y es sorprendente que Barcelona, necesitando ganar de visitante, coja y haga este partido tan lamentable. Estas son las estadísticas del partido. Estamos hablando de 63% de posesión a favor del Bolívar. Y solo 37% a favor de Barcelona. 7 remates en total versus 22. 6 remates entre los 3 palos versus 3. ¿Por qué Barcelona salió a jugar al empate necesitando una victoria? ¿Por qué? Yo sinceramente a Fabián Bustos, tengo que decir que para mí, Barcelona debe estar muy agradecido con Fabián Bustos. De alguna u otra manera, se sacaron la espina con Liga, ganándole una final. Y otra, este... Sí, se sacaron así la espina con Liga y luego ganándole de visitante. Aparte que tienen un título, con Fabián Bustos ganaron un título, llegaron a una final de la Liga Pro. Y llegaron a unas semifinales de Copa Libertadores, nuevamente. O sea, es un técnico resultadista. Y ese es el problema. De alguna u otra manera, por calidad, Fabián Bustos sabe que como visitante puede sacar resultados. Y así ha hecho a lo largo de la Liga Pro, por calidad. Porque independiente, considero que es la mejor plantilla del fútbol ecuatoriano. Bueno, pero Barcelona puede ser la segunda. Y aquí están los nombres. O sea, a Javier Burray, Víctor Mendoza y Álvaro Preciado. Tres porteros interesantes y Burray probablemente el mejor portero del fútbol ecuatoriano. Digo probablemente porque Domínguez en los últimos partidos ha tenido rendimientos escandalosamente buenos. Carlos Rodríguez, Mario Pineda, Velasco, Porto Carrero, Lucas Sosa. Y luego en el mediocampo, el loco Cortés, Adonis Preciado, Luis Arce, Piñatares, Sousa, Jaini Corozo, Gaibor, Cristian Ortiz, Damian Díaz, Fidel Martínez. Y la delantera tienes a Bowman, al polaco Friduseski, Agustín Rodríguez. Entonces, es una delantera, o sea, es un equipazo. Es un equipazo al nivel local Barcelona. Entonces, de alguna u otra manera, por eso tiene resultados. Y Fabián Busto, la verdad que ha sido siempre eso. Un técnico bastante resultadista. Logró lo que logró con buen fútbol, tal vez. Con el Delfín. Pero yo lo que he visto de Fabián Busto en Barcelona es un técnico muy resultadista. Que le sirve al nivel local y que logró una gran participación a nivel sudamericano. Por supuesto que sí. Nadie, absolutamente nadie, le va a quitar eso a Fabián Bustos. Pero tengo que criticarlo porque es que esto del resultadismo no va para ningún lado. Terminas logrando buenos resultados por ahí. Pero al no tener un proyecto, al no tener una idea clara del juego. Tu equipo poco, poco, poco va a ir descendiendo su nivel. Y eso pasó en la primera etapa con Fabián Bustos. Y está pasando en la segunda etapa de Fabián Bustos, desgraciadamente para él. Es lo que también pasó con Repeto en Liga. Logró Liga a un nivel muy bueno. Ganó una Liga local. Llegó a dos... Es una rara decir Liga y ganó una Liga local. Llegó a dos finales del fútbol ecuatoriano. Y ganó una Copa Ecuador. La ganó con Liga. Y luego también ganó una Supercopa Ecuador. Creo que también la ganó con Liga. Repeto. Y sí. Logró unos cuartos de final de Libertadores. Pero iba hacia abajo el equipo. Porque así son los técnicos resultadistas. Es que es así. Yo creo que Barcelona tiene que buscar más. Esto debe ser una vergüenza. Yo entiendo que es un equipo durísimo. Porque el Bolívar es probablemente el mejor equipo de la historia del fútbol boliviano. Bueno, el Palmeiras está en un gran presente. Y el Palmeiras puede ser el tercero o segundo mejor equipo de la historia del fútbol brasilero. Y eso debe ser mucho. Y el Cerro Porteño es el segundo equipo del fútbol paraguayo. Pero aún así se supone que la Liga Pro... Porque esa sí está muy por encima de la Liga Boliviana. Y también está por encima de la Liga Paraguaya a día de hoy. Tienes que demostrar más. Los resultados son malos. Solo lo has ganado al Cerro Porteño. No. Solo lo has ganado al Bolívar de local. Y voy a revisar las estadísticas de ese partido. Porque me parece que tampoco Barcelona fue tan superior. Creo que ahí sí fue superior. Pero no fue tanto. Como uno esperaría. No, este es... Este es... Este es acá. Claro. Acá está. Miren. 50-50 porcentaje de posición del balón. 6 remates de más. Es... Bueno. Y 9 remates a portería. Ok. Fue superior Barcelona. Se podría decir. ¿No? Pero aún así tampoco es tanto. O sea... No sé. Yo... Yo considero que no fue tan tan superior como debería ser de local. Aunque bueno. Le cuentan bastante ocasiones de gol creada. Entonces ni modo. Podríamos decir que aquí sí. Barcelona fue superior. Pero yo siento que tampoco fue así tan abismal la diferencia. Sin embargo. Yo que vi ese partido. Fue superior Barcelona. Pero de ahí en el resto no ha sido superior Barcelona. Y le ha costado mucho. Y bueno. Yo creo que. Como digo. Soñar en una clasificación a Copa Libertadores. A unos octavos de Copa Libertadores. Es bastante complicado para Barcelona. Entonces quedaría simplemente el duelo individual. Ganárselo al Cerro Porteño de local. Ganarle ese partido de local al Cerro Porteño. Y si no. Es que. Se le queda eso a Barcelona. Para clasificar a Copa Sudamericana. Que yo espero que lo haga. Y en Copa Sudamericana por plantilla. Y tomando en cuenta el método bustos. De irse a defender de visitante. Y de local. Tratar de proponer algo. Tal vez sea un candidato a Copa Sudamericana. A Barcelona. Pero. Para mí. Tiene que buscar un técnico distinto. Algo. Un fútbol distinto. Más ofensivo. Porque es que tiene un plantillón para mí. Para mí tiene un plantillón Barcelona. Y muchos me criticaron con el MLEC. Que yo dije que tenía una buena plantilla. Y me dijeron. Esa no es una buena plantilla. Ok. Yo quiero que los barcelonistas. Me nieguen que esto es una buena plantilla. Es una muy buena plantilla. Se critica bastante a Friudo Zesky. Por no marcar tantos goles. Pero. Pero es que la realidad es que. Friudo Zesky no marca muchos goles. Porque es que no. No tiene muchas ocasiones de gol. Le cuesta a Barcelona crear ocasiones de gol. Para su delantero. Y sí. No ha marcado las que ha tenido Friudo Zesky. Pero aún así. Es que por ejemplo. En este partido. ¿Qué va a hacer Friudo Zesky? ¿Cuántos balones tocó? Con el 37. Bueno. Tocó bastantes balones. Uy. Es que. Qué delantero creativo. Este. En el esquema de Liga hubiese sido fantástico. Y miren. Hoy hizo un gran partido. Bueno. Falló una ocasión de gol. Le cuentan. Y creo que sí. Pero aún así. O sea. Es un grandísimo jugador. Siento que no terminan de explotarlo bien. A Friudo Zesky. Y lo que yo dije. Con Ceballos. Y con el once del Emile. Que ahorita se me escapa el nombre. García. Creo que era el apellido. Si no lo quieren a Friudo Zesky. Tráiganse a la Liga. De verdad. Es un grandísimo delantero. Que para mí. Muy desaprovechado en Barcelona. Entonces eso. Mi recomendación. Para el ídolo. Es. Es buscar un técnico. Que busque proponer más. Porque si esto sigue así. Lo dicho. La siguiente etapa. Va a ser peor. Y otra vez. Bustos. Va a tener que salir. Medio mal de Barcelona. Va a regresar. Otra vez. Esquema. Puede ser. Puede ser. Sí. La relación Bustos-Barcelona. Sale del ídolo. Traten de buscar algo distinto. No le dan tiempo suficiente. Para proponer. Otra vez llega Bustos. Hace en medio. Una buena etapa. Y otra vez va abajo. Va abajo. No sé. Siento que. Tiene que salir Barcelona. Igual que el Emile. De ese esquema. De. De simplemente. Buscar resultados. A nivel local. Contentarse con una. Dos títulos locales. Y luego. Ahí. No buscar más. Ese es el problema. Con Barcelona. Y con. Con Bustos. Y con el Emile. Que siempre yo lo he visto. O sea. A nivel local. Tratan de buscar sus títulos. Pero a nivel internacional. No tratan de proponer algo distinto. Es increíble. Y son los dos equipos. Son dos de los equipos. Más históricos. Del fútbol ecuatoriano. Y nunca han sido. Bueno. Barcelona sí. Pero sobre todo el Emile. No ha sido capaz. De lograr buenos resultados. A nivel internacional. Yo creo que Barcelona. Vive demasiado. De esas dos finales. Que ha jugado. Esa es la historia de Barcelona. A nivel internacional. Y yo siempre. Que veo un partido de Barcelona. Repiten lo mismo. Que el equipo del 90. Que el equipo del 98. Y no. Tienes que buscar algo. Con Almada. Lo lograron. Buscaron algo. Y era un equipo. Lo digo muy en serio. No sé si. Mejor que el Independiente del Valle. Del 2019. Del 2021. Pero era un gran equipo. Ese Barcelona. El del 2016. 2017. Y después de eso. No. Nunca. No. No he vuelto a ver un Barcelona. Con un tintes. De buscar algo. A nivel internacional. En fin. No sé. Ya dependerá de cada uno. Y tienen la sección de comentarios. Para dejarme su opinión. Pero. Bastante decepcionante. La fase de grupos de Barcelona. Y ya. A dos. Partidos. Determinar. La fase de grupos. Ya prácticamente. Estando eliminado. Es así. Y ojo. Cuidado. Que no. No clasifiquen. Ni a Sudamericana. Pero bueno. Como digo. Tienen la sección de comentarios. Para dejarme su opinión. Pero decepcionante. Bastante decepcionante. Y en fin. Si quieren apoyar este video. Pueden hacerlo. Suscribiéndose al canal. Dándole like. Comentando. Compartiendo. Y en fin. Gracias por el apoyo recibido. Y nada. Me despido. Hasta el siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.